Haz lo que hagas Haz lo que hagas No me dejaría sin tu amor Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Con este mi dolor Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Moriré con este dolor Y dónde está la gente que sufrió por amor Mejor vamos a brindar Si tú te vas, si tú te vas Yo tomaré, yo brindaré Si tú te vas, si tú te vas Yo tomaré, yo brindaré Por ella, por ella La botella, por ella, por ella La cerveza, por ella, por ella Ayer que estuvimos enamorados Ayer que hicimos una promesa No me dejarías No me dejarías No me dejarías No me dejarías Sin tu amor Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Con este mi dolor Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Moriré con este dolor No te vayas No te vayas, mi amor No sabes lo que significa Sin mi vida Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué? Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Con este mi dolor Si tú te vas, ¿qué haré? Con este inmenso amor Si ya no estás, moriré Moriré con este dolor Zapateadito Zapatea Zapatea Zapateadito Zapatea Zapateadito Zapatea ¿Cómo zapatea? Zapatea Porque la calidad No es coincidencia Un mil estudios Por toda Bolivia Freddy Guía Y los aventureros El escenario Si, si Palma, la palma La palma para arriba Palma, la palma La palma para arriba ¡Gracias! 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 P Dave